Hola mis amigos de cuentos andinos, en esta oportunidad les contaré esta historia terrorífica aterradora ocurrido en la ciudad imperial de Cusco. Esta historia es un caso real que suceden en todas las morgues de la ciudad de Cusco, así que pon atención, pero antes de que te cuente esta historia terrorífica, por favor cierra tus puertas, cierra tus ventanas y prenda su luz antes de escuchar esta historia aterradora. Cuando llegué por primera vez a esta morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esta morgue se sentía muy pesada. Sinceramente no me sentía bien en este lugar, me habían contado tantas historias de terror sobre este lugar, que los muertos se levantan a las tres de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharas como los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos, en toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento. Y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esta morgue fue la más peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar, no hablaba mucho. Me dejaba solo, incluso por unas horas y cuando regresaba, me decía que estaba haciendo otras cosas que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que el otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por muchos años. Eran más de las dos y treinta de la madrugada. Cuando mi asistente salió, le pregunté a dónde iba. Me dijo que ya era la hora. Me quedé extrañada. Quizá era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica. Cuando vi la hora, era las dos y cuarenta y nueve y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas. Cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo, pensé que era mi asistente. Pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla. Y es que no creía tanto en estas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó indicando que ya eran las tres de la mañana. Sin darle importancia, decidí salir de este lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos los lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en el que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de este lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso, ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado al parecer. Todos ya habían de lo que vi. Al rato, llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar, sin preguntar nada, me dijo. Sé lo que viste. Qué mala onda de que te hayan dejado sola y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en el hospital y en todas estas noches pedía a gritos que lo dejaran morir. Una madrugada a las tres, para ser exactos, la anciana dirigió al morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso a las tres, el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado estas cosas, pero yo no creía y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. El doctor me dijo, ¿qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. Yo le dije, ¿cómo que no? Era una chica distraída. Me dejaba sola a veces. Casi no hablaba mucho. Niño, si yo fuera tú, ya no regresaría a este morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana. Entonces dije, no puede ser. Si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde este día. Ni la anciana, ni el doctor, ni su asistente han querido dejar este lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en el morgue. Lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más. Si esta historia terrorífica te gustó, suscríbete a nuestro canal de Cuentos Andinos Kille. Conmigo, hasta la próxima. ¡Gracias!